La tierra donde nacimos, donde se inicia la historia de nuestros antepasados, es una tierra bendita, llena de vida y muy fértil, pues la naturaleza ha querido que el Perú sea bendecido para producir miles de alimentos que son la propia fuente de vida para millones de personas. Y ese valor, respeto y conciencia con nuestra agricultura y nuestras ricas tierras, solo la tiene un hombre que por años ha estudiado, investigado y trabajado para difundir y enseñar lo importante que es para el país, así como para el mundo, nuestra agricultura, profesional, político, docente y gran conocedor de nuestra actualidad política, Absalón Vázquez. Absalón Vázquez Villanueva nació un 2 de marzo de 1950 en Jesús, Cajamarca. Estudió la primaria en el Colegio Santiago Agüero Centurión y la secundaria en la Gran Unidad Escolar Casa Grande en La Libertad. Al término de su etapa escolar y debido a su crecimiento en tierras de cultivo, ingresa a la Universidad Nacional Agraria La Molina para estudiar Ingeniería Agrícola. Luego estudiaría una maestría en Ingeniería de Recursos de Agua y Tierra para después culminar un doctorado en Ingeniería en la misma rama, obteniendo el promedio más alto en toda la universidad. Debido a su impecable carrera y altos estudios, es llamado para que trabaje en consultorías, así como cargos de director en su especialidad dentro de la misma universidad. Esto le sirvió para que en 1988 el gobierno de turno lo nombrara como Viceministro de Recursos Naturales y Desarrollo Rural. Luego, en 1991, es nombrado Viceministro de Agricultura, logrando tener una excelente gestión, impulsando el desarrollo y crecimiento en el área agrícola en todo el Perú. En 1992, es nombrado Ministro de Agricultura, ocupando por cuatro años el despacho ministerial y realizando un trabajo muy profesional en beneficio del país. Luego de eso, ocuparía el cargo de asesor presidencial en temas agrarios, para finalmente ser elegido congresista en el año 2000 con más de 700.000 votos, gracias al apoyo de todo el pueblo peruano. Debido a su notable trabajo, ha recibido premiaciones, condecoraciones y distinciones como Doctor Honoris Causa de la Universidad San Martín de Porres. Igualmente, ha tenido diversas publicaciones referidas al ámbito agrícola e hidrográfico. Hoy en día, su vida continúa como docente en la Universidad Agraria, siempre tratando de inculcar los valores necesarios a futuras generaciones para el crecimiento del sector agrícola. Pero también sabe que aún puede continuar en la parte política. Por eso, volverá a intentar postular a la presidencia regional de Cajamarca para luchar contra la pobreza extrema y la recesión económica que vive su querida tierra. Ha llegado la hora de todos juntos, juntémonos para poder hacer el gran cambio que Cajamarca requiere. Sin lugar a dudas, esta será la mejor ocasión para que su experiencia y su gran profesionalismo resalte para el bien del país, pues su nombre le da todo ese respaldo. ¡Apsalón Vázquez!